El ABC de Microsoft Teams. ¿Cómo acceder a la aplicación? Primero, la persona debe cerciorarse de contar al menos con una licencia o suscripción E1 de Microsoft 365. Las mismas serán asignadas únicamente a los jueces, juezas y a una persona coordinadora judicial del despacho. Para verificar con qué tipo de suscripción cuenta, desde su navegador visite la página web ps.outlook.com. Ingrese a su cuenta de correo con su nombre de usuario y contraseña institucional. En caso de tener la validación activada, deberá autorizar el ingreso por el medio que usted estableció. Una vez en la cuenta de correo, en el ícono superior derecho, ingresando en el apartado Mi Cuenta y luego en Suscripciones, podrá verificar el tipo de licencia que tiene asignada. En caso de no contar con la suscripción mínima indicada, si usted labora como juez, jueza o bien como persona coordinadora judicial en un despacho civil, puede solicitar la habilitación de Teams formulando el reporte respectivo ante la Dirección de Tecnología de la Información, cumpliendo con el requisito de la Circular 25-2020 y el Protocolo de Audiencias Orales Virtuales. Verificado lo anterior, podrá ingresar a la aplicación Teams por dos formas, en modalidad virtual desde el apartado de Aplicaciones de su cuenta de correo electrónico o bien descargándola para ser utilizada directamente en su computadora institucional. Tome en cuenta, la primera vez que ingrese a la versión web, el sistema le ofrecerá descargar la aplicación. Podrá hacerlo siguiendo los pasos que el instalador le solicite. Una persona usuaria externa al Poder Judicial no requerirá descargar la aplicación. Cuando la oficina judicial señale una audiencia, le llegará la invitación al correo electrónico que haya indicado, sin requerir a una cuenta de Microsoft. A su costo, podrá adquirir una licencia directamente en Microsoft. Las personas técnicas judiciales tampoco requerirán descargar la aplicación. Una vez que se agende la reunión, podrá acceder a la misma en la modalidad web. Se podrá acceder mediante cualquier dispositivo que tenga micrófono, cámara, acceso a Internet y al correo electrónico. Para ingresar desde la aplicación del celular o una tableta, sí requerirá una cuenta de correo electrónico. La conexión a Internet para llamadas y videollamadas debe ser al menos de 15 megabytes. Cuando se realicen las llamadas o videollamadas, se debe verificar que No se tengan dispositivos móviles conectados a la red. No se debe usar aplicaciones streaming como por ejemplo Netflix, YouTube, HBO Go, entre otros. No se deben estar ejecutando juegos en línea. Es importante considerar, estos son los requerimientos básicos necesarios para acceder a la aplicación Teams. Podrá encontrar videos con información más detallada acerca del manual, permisos requeridos y el proceso de instalación de la herramienta en las direcciones electrónicas que se muestran en pantalla. Gracias por ver el video.